Sí, buenos días, señor Héctor. A sus órdenes. Buenos días. Mire, le decía a la señorita Adelita que... ¿Y por qué no me lo dice a mí? No sea mala, pues sí, pues entonces qué caso tiene que yo le conteste. Claro, claro. Le quiero felicitar por su programa, señor Héctor, a usted y a todo su equipo, y lamento muchísimo que ella está pensando en retirarse. No, ¿quién dijo eso? Bueno, por ahí lo oí. No, 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 no se crea. Oiga, mire, estoy molestándoles porque hoy tengo 51 años de casada, mi esposo y yo. Sí. Y queríamos ver si nos podían complacer con una canción. Ajá, ¿cómo se llama él? Mire, decía yo del vals peruano, no sé cómo se llama, pero dice así, recuerdo aquella vez en que te conocí, recuerdo aquella noche, pero no recuerdo ni cómo te vi. Ajá. Este, o por la... No, no, ese está bien. ¿Ese está bien? Sí, cómo no, aquí ya la tienen identificada. Ah, muy bien, señor Héctor, se lo agradezco mucho. Ándele. Y me dio mucho gusto escucharlo. Igualmente. Hasta luego. Ya ni me dijo el nombre del esposo. No. Ella solita llegó a los tantos años de matrimonio. Fíjate. Bueno, pues, ¿qué tenemos en la cabeza? Qué olvido. Tan doloroso. Lo hizo a propósito. Dijo, este, ¿para qué me sirve? Yo sola he labrado durante tantos años el hogar y los hijos y la fortuna, pequeña, mediana o grande. Qué mal aniversario van a pasar, porque, ¿cómo es eso? Pues sí. Es que ya va a festejar por un lado y él por otro. Ah. Eso sí me parece divertido. ¿Quién se acordó, pues, de la canción y quién la sabe y quién la quiere cantar? ¿Tú, electrónica o tú, César? Sí, 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 yo. César, el yucatecazo. César. A ver, a ver. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo te enamoré. Que yo me enamoré. Con tus lindos ojos, con tus labios rojos, no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida. Esas dos cosas te ofrezco y nada más. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Al mar conquistarte, corazón para quererte. Ya se le volvió trabal, ¿eh? No, ni una sola vez dijiste correctamente las frases. La frase, ¿verdad? Se me va, sí. Cámbiate la dentadura, yo creo que esa ya no te sirve. Se me va cuatrapeando, ¿no? Sí, o es el bigote o es la lengua. No, hijo. O es la mente. Yo creo que es todo junto ya. Ay, hijo. Bueno, cambiamos de cantante. No, no, vamos a la chica electrónica. No, no, vamos a la chica electrónica. No, ya estaba dando César en el lado. Mi. ¿Sabes? Mi. ¿Sabes? ¿En mi? Mi. Recuerdo aquella vez en que te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cosas te ofrezco y nada más. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cosas te ofrezco y nada más. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. No, también es que la canción es un trabalenguas y ya a nuestra edad, pues tú crees. Sí, es un trabalenguas, hay que decírsela rápido, rápido, porque... Y no se te va el ritmo. Es más fácil que él tenga aquí una letra grande y así ya la... ¿Quién? Me refiero a César, que para decirse la cuesta trabajar. Pero si dice que le falló la dentadura, la lengua, la mente y el bigote. Híjole, ya está él hablando. Él sí se trompezó, Chávez. Sí es cierto, nunca había quedado tan bien esa acepción, se trompezó.